¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mira cómo se comen langostina! ¡Y que vamos! ¡Qué bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy listo! ¡Ya está! ¡Que voy a comer! ¡Muy listo! ¡Eso sí es guay, eh! ¡Sí, estupenda! ¡Cómo se lo devora, eh! ¡Mira! ¡Sin dientes! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Está cabello! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!